Anuncio muy importante, como lo hicimos en la plataforma morada al grabar este video, vendimos una consola en tan solo un peso, y me pareció muy injusto no hacerla aquí. Así que si, para las primeras personas que estén viendo este video tendrán la oportunidad de comprar una consola en un peso. Quédate atento al video para más información, igual y la compras. En el video anterior hicimos esta compra por 8 mil pesos mexicanos, en donde compramos un montón de consolas, videojuegos retro, consolas un poco actuales, en sí un poco de todo. Verdaderamente la compra fue una locura. Si quieres ver la negociación y básicamente el contexto de donde salió absolutamente todo, aquí en la pantalla te estará apareciendo el video anterior simplemente para que le des un clic y lo vayas a ver. De momento vamos a continuar revisando las consolas y todo lo que compramos que verdaderamente fue una locura. Y como último anuncio antes de empezar el video, les informo que estoy transmitiendo completamente en vivo en la plataforma morada. Por si me gustan ir a ver completamente en vivo para interactuar con los videos y todo eso como lo van a ver en este. Sin más dilación, enseguida comenzamos. Ahora sí ya viene lo chido, como diría Luisito, ¿eh? Eso no era lo chido. ¡No, perro! Apenas vamos empezando. ¡Qué pedo, qué pedo! Vean. Super Mario 3D Land. La versión de Nintendo 3DS. La caja en perfectas condiciones. Obviamente con sus etiquetas. Miren, por ejemplo, esta es la etiqueta de sellado. Ya viene adherida y se la vamos a dejar. Comprada en Liverpool. Tenemos una consola en sion especial. Vamos a darle con todo. Vean. ¡Oh, perro! ¡Ah, caray! Eso sí me interesa. ¡Uf! Vean. ¿Qué estoy viendo ahí, papá? ¿Qué estoy viendo acá? Vayan cotizando esto porque yo siento que sí vale algo. Tenemos esta edición especial. Como lo indica aquí en la caja, tenía dos portadas. Tenía esta. Tú podías ocuparla como la de Mario. O podías ocuparla con esta que trae varios personajes. Esta amarilla de acá arriba. Podías hacer bastantes cosillas. Eran carcasas intercambiables. Tenemos manuales. 3DS XL. Pero según yo esta no es la XL. Según yo creo que los manuales no coinciden. ¿Cómo ven? O si es la 3DS XL, según yo no. Pero bueno, aquí tenemos los manuales. Según yo no son sus manuales porque esta no es XL. Vamos a darle. ¡Recio, papá! ¡Ah! ¡Ah! Me vengo, perros. ¡Qué rico! Vean, condiciones bastante aceptables. Uf, son bastante buenas. Vamos a abrir. Y papaya de celaya. Como diría el güere. Ahí está. Vamos a limpiar la pantallita. Y tiene sus respectivas líneas que siempre se le hacían a estas consolas. Pero, en general, sus condiciones son bastante aceptables. No trae la plumita. No, no la trae, banda. La vamos a tener que conseguir, pero no, no trae la plumita. Esas son malas noticias. Vamos a calarla. Pero, no sin antes mostrarles que ya es todo el contenido de la caja. Vamos a quitarle la tapita para ver si... Si ya... Aquí está. Ok. Ok. Tenemos la batería. No se ve inflada. No se ve nada. Se ve en perfecto estado. Tenemos una memoria SD de 32 gigabytes. Calala, calala. Ya están emocionados. Vamos a calarla. Calación al momento. Calación express. ¿Qué son estos boquitos? ¿Qué es eso, güey? Va a explotar, perro. ¡Ahí está! Sustos que dan gusto. Trae juegos. Ah, perro. Vamos a darle el 3D. Quiero que vean el 3D. Ah, en persona se ve chido. Pero en video se ve culero. ¿En cuánto la evalúan? Trae su caja. No trae sus manuales. Pero... Vamos a calarle las carcasas intercambiables. ¿Vean? Ah, me voy a ver fachero con la de Mario. ¡Qué elegancia la de Francia! No, güey. Esto sí está a otro nivel. Yo creo que la vamos a poner a cargar. Vamos a apagarla. Para cualquier cosa. Pura consola la venden arriba de 4.000. Ya con la caja. Fácil te dan 6.000 para arriba. Y todavía faltan consolas que van a subir el precio todavía más. Esto sí se va para mi colección. Esto, como les digo. Estoy empezando a coleccionar. Y este tipo de cosas van para la cole personal. Vamos a guardar la consola en su lugar. Ahí está. Esta sí se guarda así tal cual, ¿eh? Porque banda... No sé. Este tipo de cosas de consolillas y eso. Es otro pedo. Y la neta, le quiero agradecer a los seguidores que me venden este tipo de cosas. Yo siento que a veces me la venden porque... No sé. Porque ven los videos. En algún momento de su vida les ayudó a lo mejor un tutorial. O alguna cosa que llegué a subir. Y luego me venden este tipo de cosas que están a otro nivel. No sé. Estoy bastante... Bastante desconcertado. La vez pasada que el seguidor me vendió un chingo de cosas igual. Pasó lo mismo. La neta, muchas gracias a los seguidores. Si alguien está viendo esto. De los que me venden eso. No sé. La neta, no tengo ni palabras para agradecerlo. Están aumentando mi colección. Su colección quedó en buenas manos. Porque la neta, esto va a lucir aquí en el canal. Sí o sí. Y pues... Sin ustedes no serían posibles estos videos. Larisa ha preocupado tanto por mí. Si eres de los que no tiene para invitar a su morrita a los tacos de la esquina. No te me agüites. Descárgate esta app. Envenomo. Podremos invertir y hacer trading inteligentemente. Solo necesito hacer mayor de edad. Porque esto implica ciertos riesgos. Y si estás medio un güey. No te preocupes. En la descripción te dejaré mi link con mil dólares ficticios. Para que puedas practicar en tu cuenta demo todo lo que quieras. Si quieres consejos para invertir. Sigue a... Que suelen dar muchos consejos y ciertos regalitos. Sin más que decir. Sigamos con el video. Y vamos a seguir... Con lo demás. Nintendo Wii edición Sports. Esta Nintendo Wii... Vamos a sacarla así. Porque no trae la caja completa. Esto sí es bien raro. Porque tenía una de estas de Wii U. En la caja del Wii. Sí está medio raro. Tenemos igual aquí algunas... Estos manuales. Voy a investigar de qué son. Porque siento que algo pueden valer. Nintendo Power. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Aquí tenemos el manual de instrucciones. Tenemos su cable. De alimentación. De alimentación. Tenemos el... El este para los controles. La antenita. Y tenemos... El Wii. El Wii. Este Wii yo creo que sí está... Yo pensé que se le había caído la de esta. Pero no. Yo pensaba que era esta la que estaba volando. Pensaba que esta era esta. Pero no. Al parecer está bien. Yo pensé que estaba flojo. En cuanto la evalúan. Viene con manuales además. Miren aquí trae todos sus manuales al parecer. Trae el disco de instalación. De no sé qué madres. Yo creo que esta Wii fácilmente... O sea... ¿500 pesos? ¿300? No sé. O sea... Las Nintendo Wii no son caras. La falta de respeto abunda por aquí. Son muy devaluadas. Y esta consola está muy incompleta. Le faltan muchas. Pero que muchas cosas. Y ahora sí. Viene... Creo que lo final. Creo que lo final. Se va a poner interesante. Se asoma de a poquito. Vamos a asomar la chompa. Vamos a asomar la chompa. Y creo que esta sí vale más la pena. Una Nintendo Wii. Edición Super Mario Bros. Detalles de caja como siempre hay. No está tan culera como la del Play 2. Pero aquí tenemos otras cosas. Yo sí le echo unos 2000. ¡Puta! ¡Qué ofertón! Cajita 1 y 2. ¿Vean? Vamos a sacar primero... Creo que son las dos al mismo tiempo. Voy a sacar primero la 1. Aquí tenemos... Un cable de video. Tenemos la antena al parecer. Y aquí tenemos el Nunchuck. Con su plastiquito este de las baterías. La Nintendo Wii sí se ve puteada. Esa no les voy a decir que se ve buena. Porque se ve puteada. Las cosas como son. Y vamos a darle con la otra. Vamos a sacar primero esto. Tenemos el juego. Al parecer completo. ¿Completo? Super Mario Bros. Wii. Viene en perfecto estado. La caja. ¡Ah! Trae otro juego abajo. Tenemos el juego. No sé si son de dos discos o qué show. Creo que sí son dos discos. ¡Ah! ¡No creo que traiga el Mario Party! No me había dado cuenta. Traigo el Mario Party también, perros. ¡Uy! ¡Qué premio doble! El Mario Party no sé si esté bien valuado. Pero los Mario Party son buenos. Pero según yo no viene el Party. Aquí no lo anuncia. Yo creo que se lo pusieron. Tenemos un soundtrack. El soundtrack de Super Mario Galaxy es oficial. Viene en buen estado. Ahí está. Tenemos al parecer completo. Y tenemos Mario Party de regalo. Abajo. Tenemos el manual oficial de Super Mario. El de Wii. Se ve en buen estado. Se ve medio dobladón. Pero pues está en buen estado. Traía un mes gratis de Netflix. Importante. El Club Nintendo. Otra oferta de estas cosas. Tenemos muchos manuales. En sí vienen bastantes cosas. Creo que viene completísima. Y en sí las cosas vienen en buen estado. Ni siquiera vienen mal. Ustedes en cuanto evalúan la consola. Creo que lo que todo vale de acá. Es en sí todas estas cosas. La Wii creo que es fácil de reparar. Son de las consolas más aguantadoras que hay en el mercado. Aquí trae el Wiimote. ¿Vean? Está en buen estado. Está pasable. Ah. Una duda que yo tengo. Estuve buscando esta versión. Para ver si venía completa. ¿Y qué creen? En algunas fotos aparece que traían dos controles. ¿Este traía dos o traía uno? Esa es una excelente pregunta. La consola como tal. ¿Trae dos controles o trae uno? Ahora va una dinámica completamente exprés para la gente que nos está viendo en directo en Twitch. Lo que acaban de ver fue básicamente la dinámica que hice en Twitch. La gente de YouTube tendrá la oportunidad de ganarse esta Wii edición especial. Ya la vieron en el transcurso del video. Para participar solo comenten cuál fue la consola mejor de todas de este video. Denle like. Compártanlo con un amigo. Y al azar mañana mismo a las 5 de la tarde ya habrá un ganador. Y por supuesto en el próximo video se anunciará el mismo. Y así seguiremos haciendo mismas dinámicas. Así que denle like y mucha suerte para todos. Por último. Traemos. Está muy pesada. Por eso le llaman la gorda. La gorda, negra y pesada. Aquí tenemos una PlayStation 3 Fat. Esta consola igual venía ahí. ¿Esa no la he calado? ¿Les gustaría que la caláramos? Esta por tener HDMI la podemos calar aquí sin pedos. Me ofendería si no lo hicieras. Ya. Ya está conectada. En primera instancia. Esta consola. Es que se ve bien rara. ¿Vean? Se ve rara. No sé si lo ven pero se ve como mal montada. Esto me huele a desastre. ¿Ya vieron? Ahí se ve raro. ¿Lo alcanzan a ver? Se ve como abierto. Ni siquiera prende. Ahí ya 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 encendió, ya encendió. Ahí está. Ok, no enciende, men. No enciende, vato. ¿La abrieron y la dejaron algo mal? Les voy a decir algo. El compa ese me dijo, esta consola, traía el disco duro afuera, no sé qué tanto me dijo. Y yo se lo puse. Para el video, ¿no? Para que jalara, según yo. ¿Qué dicen? ¿La desarmamos o qué pedo? Vamos a dar un revisado rápido. ¿Listo? Aquí tenemos esto. Vamos a quitarle los tornillos. Ah, sí. No se le quita este. Ahí está. Vamos a quitarle todos los tornillos. Son como siete, si no mal recuerdo. Se nota que la armaron a putazos, ¿eh? Porque cada que quita un tornillo, como que la carcasa se libera, ¿saben? Como que la carcasa dice, ah, ya por fin me puedo liberar. Como que sí la armaron a vergazos. Es lo que puedo yo notar a primera instancia. ¿Se imaginan que no traiga nada? Eso estaría muy mamón. Ya, ya, ya está, ya está. Es que este no le sale. Aquí mi novia me tiene que ayudar, banda. Porque ella desmontaba más Play 3 que yo y sí, le agarra más el pedo. Ahí está. Ahí está, papá. ¡Guáchense! Ya está desmontada. No se ve que le falte algo, ¿eh? Se ve en buenas condiciones todo lo de adentro. Y las cucarachas, no hay, güey. Me siento estafado. Todas esas palabras mágicas eran falsas. Vamos a calarla así, a ver si prende. Porque yo tengo una teoría. ¿Se imaginan que no haya, que no prenda porque... Porque estaba mal montada? Puede ser posible, ¿eh? Porque estos botones son como touch. Listo, 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 listo. ¿Encendida? ¡Oh, perro! ¡Guáchense! Foquito verde, ¿eh? Foquito verde. Foquito verde. Ya con eso tengo. Ahora le deben un switch. ¡Oh, perro! ¡Ahí está! ¡No, a ver, no me grite! ¡No me grite! ¡Ahí está! Se me rectó el miembro. Es que el compa decía que no... Tenía un detalle, que no sé qué. A lo mejor ya no la supo montar. Y dijo, bueno, se la voy a echar. Yo ni he de jalar esa madre. ¡Ahí está, papá! Puedo ver cosas, puedo ver cosas. ¡Ah, se aprieta solo! Vaya a tener drift el control o qué chinga. El control se ha vuelto loco, ¿eh? Ya, ya lo puse. Es el control que vimos la vez pasada. Está vuelto loco. No sé qué pedo. Según yo funcionaba bien. Pero bueno. Al parecer ya funciona. Traemos juegos. Tenemos el NASCAR. Tenemos el Payday 2. Tenemos el Uncharted. Y tenemos... GTA 4. ¿Está instalado? Este contenido puede utilizarse si renueva la suscripción a PlayStation Store. F en el chat. Los controles de Play 3 tienden a descomponerse solos. No, güey. Qué sad. Mira, ahí está vuelto loco. Güey. Lo calamos hace como dos meses y ya no sirve. Los controles de Play 3 son una mamada. La neta, qué pedo. Está muy random. ¿Cómo se arregló esta pinche Play 3? Lo sé, lo sé. Dice... Gracias a todos los usuarios entregados a Play 3. ¿Qué? ¿Eso a qué se refiere? Mi control de Play 3 se desarmó solo. No, men. No, qué sad. Yo la neta no soy mucho de Play 3. Les voy a decir. Yo era de 360. Yo la neta de Play 3 nunca fui. Y pues no, no pude experimentar esas cosas. Pero qué sad. Apague el sistema. Chingar a su madre. Pero bueno, mens. Creo que todas las cosas del día de hoy fueron buenas compras. ¿Qué opinan ustedes? O sea... Fueron buenas compras. Malas compras. No sé, güey. Yo creo que me gané la lotería. Yo siento que me gané la pinche lotería con esto. Porque son consolas en buen estado. Unas son ediciones especiales. Completé muchas cosas de mi colección. Creo que el día de hoy he ganado. Creo que el día de hoy he ganado el rap. No, no es cierto. O sea... No sé. Me siento bastante bien. Yo estoy bastante satisfecho. Porque voy a completar la colección. Voy a agregar algunas cosas al setup. Como la de esta de Resident Evil. En sí creo que el día de hoy he ganado bastante. De aquí entre nos. Aquí quiero que comenten ustedes. Aquí en los comentarios en YouTube. Y también la gente aquí en el chat. ¿Qué compra vieron mejor? La anterior que compré creo que en 7000 pesos. Que fueron un chingo de juegos. Un chingo de consolas. O esta del día de hoy. Fueron creo que dos o tres partes del video anterior. ¿Qué vieron mejor? ¿Esta o la anterior? Quiero que sean honestos. Pero bueno. Esto fue todo por el video del día de hoy. Recuerden comentar. Activar la campanita. Para más videos así. Comentar cuál fue su compra favorita. Y pues nos vemos en un próximo video. Recuerden que yo soy Xpector. A.K. El dios de esta basura. Y suelo subir este tipo de videos. Y sin más dilación. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta otra! Soy el fucking good. De esto que llaman planeta. Donde ser diferente parece negligencia. Logran tener paz. Pero la tienen con guerras. No hay misericordia. Si blasfemia es mi existencia. Hipócrita. No lo creen así humanos. Y el futuro es de ustedes. No lo dejen en mis manos. ¿Acaso? Es que ya lo olvidaron. Deja a Jesús en las uñas. Y lo llenaron de esclavos.